Se aproximan las fiestas patronales y titulares en la cabecera departamental de Morazara. La Administración Municipal y Emprendedores se están preparando para estas grandes festividades que pretenden inicie en el próximo sábado 10 de septiembre, con la llegada de los juegos mecánicos y la instalación de los puestos de venta. Estamos en la parte de la organización para las fiestas patronales que se desarrollan hoy en octubre y también lo que son las fiestas titulares que se desarrollan en el mes de noviembre. Mencionarles que a partir de este momento estamos teniendo el primer acercamiento con los emprendedores de nuestro municipio, como también emprendedores aledaños, que vienen también a promover sus productos en esta temporada de las fiestas patronales. Esto es una forma por impulsar, realmente apostarle siempre a lo que ellos hacen. Hay una forma como promover sus productos, es abrirles un espacio y eso es lo que estamos haciendo con el equipo organizador. Esto es donde van a estar las ruedas y también anexo van a estar los emprendedores. Por primera vez los emprendedores de San Francisco Gotera contarán con un espacio en el campo de la feria, donde suelen colocar las ruedas y comerciantes ferieros, con el fin de que mejore la economía local. Y a finales del mes de octubre habrán al menos tres horas de ruedas gratis para los niños. Iniciamos a partir de ya este sábado, sábado 10, lo que son las ruedas. Y las ruedas van a estar del 10 de septiembre hasta el 5 de noviembre. También mencionarles que el día 27 de octubre vamos a tener de eso de las 3 de la tarde, 3 y media hasta las 6 y media, tres horas de ruedas gratis para todos los niños. Vamos a atender también las primeras horas, son exclusivas para los niños especiales. Invitar a todas las comunidades que puedan traer a sus niños. Las fiestas titulares novembrinas que se desarrollan año con año en la cabecera departamental en este 2023 vivirán algunos cambios en las fechas, según el Edilgo Terence, en busca de que la población disfrute de los eventos. La elección y coronación de la reina de las fiestas titulares de San Francisco Botera va a ser el 31 de octubre. Y la fiesta de gala siempre se mantiene, que va a ser el primero de noviembre, como es tradicionalmente. Pero para no tener esas situaciones que en veces el evento ha durado por mucho tiempo, el día primero, y poco se disfruta de la orquesta. Entonces, hemos escuchado a la población y de esa forma, pues, vamos a tener la elección y coronación. Va a ser en la plaza, al aire libre, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este evento. Entonces, va a ser gratis y de esa forma, pues, la población pueda venir a disfrutar en familia la elección y coronación de la reina de las fiestas titulares 2023-2024. ¿Por ende, el desfile de correo sería el 30 o antes? Va a ser antes, va a ser el 28 de octubre. San Francisco Botera es uno de los pocos municipios en El Salvador que celebran de forma separada las fiestas patronales y las titulares, puesto que el 4 de octubre se celebra el patrono San Francisco de Asís y las fiestas bailables son principalmente durante el mes de noviembre. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos. Gracias.